Música Sangre y arena, ¿cuánto vamos a usar para este? Whisky, una onza Vermouth rojo, una onza Brandy, una onza Juego de naranja Media onza Se trabaja en coctelera los tres tragos Se sirve en copa para coctel Y se pone con cuchara el jugo de naranja Una onza de whisky Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!